En Ibagué se llevó a cabo la cuarta parada nacional de patinaje, donde participó el barranqueño Sebastián Castro. Muy gratificante, la verdad, gracias a Dios pudimos obtener buenos resultados, ya que es una categoría bastante difícil, pero gracias a Dios pudimos dar la pelea y estar ahí siempre. Castro compitió en cinco pruebas con resultados positivos. En general bastante bien, siempre pudimos estar entre los 12 primeros de cada prueba, en la prueba de 200 metros quedamos novenos, en 500 metros quedamos séptimos, en la prueba de carriles quedamos de 12 y en la prueba de vuelta al circuito quedamos de séptimos también. Al evento asistieron más de 200 patinadores de todo el país. Aquí en Colombia, en los nacionales, siempre es muy duro, ya que Colombia es la potencia mundial de este deporte, entonces ir allá y competir y tras de eso en una categoría como los mayores siempre es bastante difícil. Ahora se prepara el corredor barranqueño para el nacional a definirse la sede. Prepararnos para el próximo nacional que viene, tratar de puntuar a ver si podemos ser llamados al selectivo de la selección Colombia y prepararnos para entrar a la selección Santander de este año también. Esta es la segunda competencia nacional en el año 2020 para el patinador de la ciudad.